Bueno, que vamos a presentar una aplicación de un concurso nuevo que se llama el Bicahood. Este concurso lo que hace es juntar dos aplicaciones que utilizan muchos los jóvenes, que una es el Bireal, que todo el mundo sabe cómo funciona, es una aplicación que te salta una alarma en el móvil y te sacas dos fotos desde las dos cámaras. Y la otra es el Cahood, que muchos profesores lo que hacen es que dinamizan sus actividades de clase con esta aplicación, pues eso, que hacen distintas preguntas y dinamizan un poquito. Entonces nosotros lo que hemos juntado es el Bireal y el Cahood y hemos hecho el Bicahood. Lo que van a hacer los jóvenes es inscribirse, les llegará una preguntita a su móvil y tendrán unos minutos para contestar. Siempre les llegará en horario de tarde. Todas las semanas lo que haremos es hacer un recuento de puntos y se llevarán distintos regalos que tenemos en la Concerra de la Juventud. Pues tazas, medallas, polis, entras de cine y alguna sorpresita más que tendremos. Aquí te inscribes y te van llegando las preguntas una vez que te inscribes, que tampoco hay ningún plazo. De miércoles a sábado van a recibir las alarmas una vez al día. Entonces la idea es que tengan domingo, lunes y martes para apuntarse los que nos hayan apuntado previamente. Y ya el miércoles empiecen a jugar. Porque claro, no es lo mismo una persona que se apunta el martes y ya tiene para jugar miércoles, jueves, viernes y sábado, que alguien que se apunta el viernes porque no se ha enterado antes, entonces solo tendría viernes y sábado. Entonces las clasificaciones se van a hacer semanalmente. A ver, eso tampoco es el objetivo de esto, sabes, eso es pues un poco para motivarles de esa manera. Pero no es el objetivo crear una clasificación a nivel de Ciudad Rodrigo, sabes. Y eso, la idea es que tengan esos plazos para apuntarse, pues de domingo a miércoles de cada semana. Porque cada semana va a ser pues una clasificación diferente. Y no es obligatorio, o sea, si tú te inscribes para una semana, no es obligatorio, no tienes que estar cada día pendiente del móvil. Tengo que contestar, tengo que contestar, no es obligatorio, es para rellenar pues un tiempo de ocio de los jóvenes. O sea, no es para nada ni obligatorio, ni queremos que estén ahí pendientes de esto, ni que dejen de hacer otras cosas para hacer esto. Claro, es dinamizar un poco el ocio juvenil a través de ir a unas aplicaciones que ellos ya le dan uso. Esto se va a hacer entonces durante el curso, ¿entiendes? Vamos a probar a hacerlo durante un mes. Eso es. A ver cómo funciona, a ver cómo es algo nuevo y que no sabemos cómo lo van a coger los jóvenes. Hombre, suponemos que bien porque es algo que a ellos les da muy bien, lo del uso de móviles. Sí que es verdad que para los jóvenes que no tengan móviles, ni tablets, ni ordenadores, en el centro de juventud tenemos ordenadores, tenemos tablets y tenemos ordenadores para que puedan venir y contestar en el tiempo que ellos puedan. ¿Y estas preguntas sobre qué van a ir? Pues de todo un poco. Paola, que va a ser la chica que va a lanzar esas preguntas, cuéntanos un poco si quieres. Sí, la idea es temáticas diferentes, así un poco cultura general, pero bueno, la idea no es que aprendan datos que luego no los van a utilizar para nada, ¿sabes? La cosa es que contesten y que se enganchen porque saben más o menos las preguntas o las respuestas en este caso. Entonces, es un poco temáticas diferentes, pues también en relación con asignaturas, por ejemplo, del curso o yo que sé, o cosas de Ciudad Rodrigo que puedan aprender, pero tampoco que sean datos que no les van para nada. La idea es un poco eso. Como un usuario, pues por ejemplo, tú te llamas David, ¿no? Sí. Pues David123, para que yo sepa quién eres. Entonces, con eso yo les mando el enlace del test que creo en la página de Cajú, que es una página web, no es una aplicación, bueno, también, pero desde la página web pueden participar. Entonces yo les paso ese enlace, ellos abren el enlace, les aparece la página web y lo rellenan. Y claro, les aparece el usuario y yo con ese usuario veo la clasificación. Pero no es necesario bajarse ninguna aplicación. No, no, no. O sea, Cajú, si no me equivoco, tiene página web y tiene aplicación. Pero no es obligatorio de aplicación porque ya tengo que el enlace que yo les voy a enviar, les va a enviar a la página web. Animar a todo el mundo que participe. Y ya le paso al campeonato de fútbol. Y ya le paso a recordar que el día 13 tenemos el campeonato de futbolín por parejas, que también es gratuita la inscripción. Que pueden llamar al número de teléfono 666-11-1772 e inscribirse, que seguro que pasan un muy buen día. Gracias. 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 Gracias.